No sé por qué quiere grabar, dice que ya está dormida. ¡Estás grabando! Estoy grabando, Jessy, ¿quieres ver? Juan está muy arriba. Sí, pero estoy grabando con el que está muy arriba. Bueno, regresamos a este evento, Chef of Light. Y Jessy quiere la pantalla para escuchar el audio como siempre, aunque ya saben que no va a hablar. ¡Puede! Está acostada y no va a hablar, ¿qué hace si lo escuchan bien? Y como ella quería que siguiera con esto, pues voy a seguir con la historia. Y como ella no quiere que lo grabe cuando no está, supongamos que sí está. Que sí está, pues... ¿Era está dormida? ¿Era no está dormida? ¿Era no está dormida? Pues grabando con el stream y... Estoy grabando, Jessy. Este video va a ser el día que Jessy no creía que estábamos grabando. Creía. Creía que nos está grabando, porque a lo mejor ya después era contra de eso. Ya acabamos de limpiar el sótano, ¿no? Ya está listo el sótano, ¿no? Aquí nos dio una misión. Cambio la pala. Pánico y suma la pala. Todavía no está acabando el sótano, ¿no? ¿Qué? Ok, pues vamos a el sótano. Jessica, digo, amigo, no está bueno. O sea, le vamos a despertar. Shhh. Entonces, mientras seguimos jugando, este hermoso juego es Chai. Oh, la niña de luz. Pequeño duende de luz. Ah, no. Te tengo que acabar con todos los pinches enemigos. Mira que yo era. Esos pinches enemigos escastrosos. Ya se han acabado. Sí. Sí. Estoy en la zona. Esto es una zona acá con el agujero de la gente. Vamos a ver el polvo. Estamos petrificados. La roca si también hace problemas, pero el amigo de fuego se enlizó. La defensa, como siempre, no sé cuánto vaya a durar este video, ya que son muy inciertas, como siempre, no sé cuánto vaya a durar hasta que no es una historia. No sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto vaya a durar. No sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto vaya a durar, no sé cuánto vaya a durar. Y le va de eso, amiga, y yo no le permito que te pegue a durar. No sé cuánto vaya a durar. Es decisivo por no cerrarlo. Ahora sí es demasiado decisivo. Aquí está una buena, inicia muy adelante, soy yo, que la estoy buscando. y está dormidísima estoy grabando es cierto es cierto yo creo que esta misión está hecha para que las personas suban de nivel como ya dije en un video anterior mi personaje en otra cuenta iba a mayor nivel que este y 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 el grano me vendías esa pipa. Ah, yo quiero la pipa. Antes es la muerte. ¿Por qué vas a fumar? No hay agua. Pipa de fumar. Sí, quiero la otra pipa, de que sí trae agua. Ah, esa pipa. No hay agua. Sí, qué triste es tu vida. Tú también. Acelerar a todos y también. Tenemos antídoto. Pura los males. Antídoto nos da golpe doble. Antídoto para todos y vamos para abajo y nos da dificultar dos. Pueden dificultar dos. Esto es tiro certero. Aumenta la probabilidad. No sé. ¿Sí llega a escuchar? Sí, sí llega a escuchar de que el tiempo. Pura de flechas, de criatura. Pura de doble. Frupe doble. Tiro certero, la pasiva. Mejora crítico aquí. ¿Qué es la pasiva? Vamos a ver. Este me da fuerza, ¿no? Sí, 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 fuerza. Bueno, tenemos este. Evadir. El crítico. Sí, 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 sí. Yo creo que es también ahorita. Pero más fuerza primero. Y más fuerza, no, no me alcanzo con la posibilidad. ¿Qué es importante aquí? Pongo el crítico, así que esto. Entonces nadie me queda más puntos. Seguimos con las aventuras de Aurora y las canciones mentales de mi mamá. Se ríe a la que está mal de la cabeza. Callado. Oh, suena. 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 Subica. Suena. Mi mouths. Suena. Yo me estaba ¡Qué malo! O sea, cuando me puedo estar encendida Sí, pero duermes todo el tiempo Cuando te duermes, están hablando Vas a decir, ¿no? ¡Sí! 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 ¡No! Y ya puedo decir que eres alguien muy raro No sé Si tienen suerte al matarlo, pero... Bajame Papo, tal vez, quién sabe, yo no sé No sé, pues tú le pusiste el nombre, no yo. Me encanta el arco y las flechas. ¿Cómo era su voz? No sé. Me lo siento a luchar, voy a vuestro lado. Lo mismo digo, ¿sois del circo? ¿Sois del circo? ¿Qué ha pasado? ¡Enemigos! ¿Para luchar estás listo? Creo que la idea era preparada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Parca tus tres redes ¿Qué hablo? ¿Quién va a utilizar? Esta es la que viene a grabar estas horas. No. ¿Sí? No. No, tu no hace una noche por eso. No, tu no hace una noche por eso. Es mi culpa y el tiempo, que pasa. Ya que ya te vas a dormir, solo por eso. entonces vamos a ver la mía entonces vamos a ver la mía estoy acostada cerrando los ojos en punto de dormir cerrando los ojos ayer y otra vez bien, le voy a darlo ahí me has ya volvido a dormir a dormir tío no sé si vamos a Aurora así por fin si no hay que ser así, ¿verdad? no puede ser así o bueno, se va a tener cidades porque si Aurora muere la podemos revivir si Aurora muere la podemos revivir Si nos damos un caso Perdón por esta cosa tan aburrida, pero es que ya quería grabar a las fuerzas A ver si ahorita que matemos a las fuerzas se la conoce ¡Qué pedo con sus críticos! ¡Que pedo! ¡Que ralentizado! ¡Que ralenten! ¡Que ralenten! ¡Vaya da mágico! ¡Que más carca! ¡Que desaurora! ¿Qué pedo con los ataques interminables a su aurora? ¿No hay contraataques a aurora? ¿Qué pedo con los ataques interminables a su aurora? ¿Qué pedo con los ataques interminables a su aurora? ¿Qué pedo con los ataques interminables a su aurora? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con los ataques interminables a su aurora? ¿Contraataques a aurora? ¿Una sola vez? ¿Quieres imponerlo que te pesca? Una sola, no pues una una ah se murió el roguete y y acá les contratar Pues estas arañas que parecen fáciles, son más difíciles de que parecen, por ahora no sabe usar sus cola para defenderse. Bien, una menos, ya no me quedan de una, ya son así, supongo yo. Estas no son inmunas a la magia, porque les hace poco daño. Digo, el S-M, ya que es una de B-13. Es una puro ataque físico, duro y puro. Ah, pues para eso es el batón. Pegarles ataques básicos. El Stato no tiene magia, tiene bastos. Esta pelea y me despido del video sin mío, la dejo dormir. No manches chicas, tengo que pelear con todo. Tengo que matarlo. Estoy curando a Aurora porque ella es la que voy a necesitar en el mapa, ya no lo trabajo. No se pide de la arena de la arena de la arena. No se pide de la arena. Ah, no se pide de la arena. Hasta Aurora no se pide de la arena. Hasta, estoy escribiendo en el mapa. El ratón también va a estar. ¡Tenarañas destruidas! Ya está, una menos. ¿A dónde vamos ahora? Me gusta estar bajo tierra. Es una luciérnaga. Ah, no. Me gusta estar bajo tierra. ¿Están con otras arañas o ya le dejamos aquí? Les pergunto. O sea, nunca respondan ahí. Yo les pergunto. ¡Ey, una nota! ¡Uuuh! ¡Ey, ya! ¡Ah, chicos! Aquí viene. Una araña. ¡Ey, no! ¡Esta suerte! ¡Ey, no! ¡Eso es de mágico! ¡Eso es la lava! ¡Eso es la lava! ¡Eso es la lava! ¡Eso es la fuego de fuego! ¡Eso es la estófago! ¿Por qué es esto? ¿Por qué está caminando sola? ¿Por qué estás caminando sola? ¡Ah, el ratón salió! ¡Eso es la caja fuerte! ¡Allá vamos! ¡Ahora no! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora no! ¡Allí he de romper el encantamiento! ¿Para tu propio ascenso? ¡No! ¡Sí! ¡Mi futuro depende de ello! ¡Sí, estoy sincero! ¿Queréis la verdad, pues? Margaret es la razón. Su belleza deslumbrante no conoce parangón. Con esos ojos que embeleza y su suave piel, no hay volmus más exquisita que de la cabeza a los pies. Así es, Margaret, mi amada. Recuperemos nuestro tesoro y yo recibiré fama. También una promoción, consiga que mi amada por mí sienta devoción. Tienen muchas vueltas, yo diría, para que sea una chica. ¡Vale! Ya se volvió a dormir, mimo. Ya llevamos 40 minutos, yo me despido del video, mimo. Está ahí, no va a decir que tú. ¿Y me va a más? Llevas más de 20 minutos sin hablar, y es cierto. Y hay un video donde se llama que estás dormida. No, es cierto. Es cierto. La vieja tienda de la boca. Mmm, parece bien sellada. ¿Qué tipo de quiso? ¿Un pet? ¿Qué tipo de quiso? ¿Qué tipo de quiso? ¿Te cambias tú a mí? ¿Cómo me dejaron que lo vas a pasar? ¡Oh, mira! Es rápido, you know. No digo, ahí hay puzle que se contenga. ¿Qué tipo de quiso? 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 Lo hemos logrado. la puerta más abierta, menos minúsculos eléctricos, bien hecho pero no se han sepultado y lo tenemos ya de una vez la capital del pueblo ha sido recuperado, ahora tendré para siempre a Margaret a mi lado cogete un par de cofres de regalo que regalo, vaya mirad cuanto oro ingúculos déjalo ya, no cojamos no lo cojamos, soy oro petición le murió en acabado nada más que nada hay mucho oro hay que decirlo, es un país muy millonario sigamos con esto voy a buscar las otras arañas y amadrearnos con ellas ya después una niña pisa las venas de Margaret puedes liberar el corazón de sus carentes no, creo que no le subí los puntos yo estoy en la de abajo pero joder, no lo seen ah, pinche culo deja de yu que apetito ah, pinche culo deja de yu que apetite ah, muestra la de bajo no, por ejemplo No le desauroran, por lo que sea, no le desauroran, para que se pasen con tu bella, pero tampoco es para que tú le quieran dar en grupo. No le desauroran, por lo que sea, no le desauroran. Si haces bien, no me encuentran daños. No me puso mucho. Pienso. Te ataca. Te ataca alguna vez. Porque yo te pido de amigos, tú vas a atacar, ya tienes la probabilidad de su vida, nomás Vamos a atacar Exacto, el ratón si sabe aurora, por favor no Digo, no que te atacó, pero vadió Eso ya es algo bueno también De ahí se le pasó, no? Ahí también este también no va a morir, pero tú ya sabes lo que pasa una vez Muchos pueden equivocarse, fallar, perder Pero él tiene pociones auroras No me dio tiempo de alcanzar los deseos No me dio tiempo de alcanzar los deseos Ok, tú vas a hacer el doble tap Y ya Tu aurora va a atacar al de la enemiga de rival Doble tap Un corte A huevo crítico aurora, si se trabaja en equipo aurora Genial Te ganaste un chingo de aquí, eh Déjame decirlo Ahora se estuvo muy joderoso este combate Y ya lo controlamos bien, gracias a nuestro amigo el ratoncito Ratoncito, yo ya me voy Nos vemos en el siguiente video Y gracias a todos por haber venido Así que esperemos les haya gustado Adiós, miyo está dormida, no la voy a despertar Bueno, ya traté de hacerlo, pero no me respondo Señorita mío, ya me estoy despidiendo ¿Alla? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Qué? Sí, aquí ¿Aquí? Ah Ya me estoy despidiendo, eh ¿Qué? ¿Qué? Ok, no entiendo lo que estoy diciendo Necesito ayudarme Nos vemos en la siguiente En esto que es Shailo Lai 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 ¿Vas a decir algo o te vas a quedar así? ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Quieres limones o qué? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? De ellos ¿Qué imagen de ellos? De ellos ¿De qué? ¿Qué imagen? ¿De quién? De ellos Pero todavía no acabo el video, estoy despidiéndome Despierta señorita Jessy Estoy despidiendo Jessy, estoy despidiendo el video Ya acabo 40 minutos Ah ¿Por qué tan temprano? No es temprano Jessy Ya, ya, ya Te quedaste dormida Ya me despido Despídete Pero acá cerca ¿Qué pasa? Ya se ha sido todo por hoy Y ya ¿Ya? ¿Ya? No es cierto porque me falta mi baby No es cierto porque me falta mi baby Ah, sí, mi baby La baby ya también Y bueno, espero que les haya gustado y yo no sé Yo, yo necesito hacer así Y ya Adiós Adiós Ustedes son todos y demás Adiós